Y algo que me estuvieron pidiendo es ver si es compatible esta cabeza que es del Super Roo Hola que tal amigos del Cuarto Gamer, bienvenidos a otro video mas Y continuando con las exclusivas de la San Diego Comic Con 2022 de Tamashii Nations En esta ocasión vamos a tener a Majin Buu Gordo, Majin Buu en versión bueno por lo que veo Esta es su gran caja café como pueden ver Esta enorme, es una figura bastante grande Y en realidad esta pieza si tengo mis dudas de si es buen lanzamiento o no La pieza debe ser tremenda, pero vamos a analizar un poco mas Porque si bien es un figurón como yo lo he dicho en anteriores videos Es de tiraje regular y este ya es exclusivo No entiendo la necesidad de hacerlo exclusivo Sin un cambio digamos que notorio, sobresaliente o requerido Porque veo prácticamente iguales a los dos, salvo ahorita vamos a ver que tal esta Otra vez dice Exclusive Edition como pueden ver son Bluefin De este lado les recuerdo las adquirí con Cristian Castillo de Magic Land Muy recomendable, ahí si les sirve les dejo el link de su tienda Los precios, esta si no recuerdo en cuanto salio, creo que 140 dólares Y el Goku aproximadamente 130, en realidad no recuerdo Pero ahí mandenle mensaje, aquí lo podemos ver Nuevamente ese chocolate esta tremendo, excelente Digo para los que no lo tienen, de algún modo es buena oportunidad No obstante por ser de evento se encarece demasiado por diversas razones Pero bueno vamos a abrirlo Queda completamente vacía la caja Majin Buu indudablemente es de los villanos más importantes de todo Dragon Ball Pasando por múltiples formas y cautivando a todos los fanáticos de distintas maneras Por su lado Tamashin Nations lanzó a Super Buu y Majin Buu Gordo hace unos años Piezas que al día de hoy son algo preciadas por lo increíbles que son Y en este año como exclusiva de la San Diego 2022 Decidieron lanzar un repintado de Majin Buu Gordo Quédate a analizar esta figura con nosotros y compártenos tu opinión por favor Continuamos Aquí comenzamos mostrando lo que es su manual Nos indica realmente lo que es cambiarle la cabeza Las partes delicadas ya que aquí tiende a rasparse y despintarse al menos la primera versión Cambios de mano, como sostener este hermoso chocolate Y supongo aquí la capa es correcto Nuevamente folleto de Premium Bandai, nada impresionante Su Backroom Exclusive Edition Rosa Y bueno ahora si aquí tenemos esta figura Pueden ver que hasta trae un plástico para protegerle la panza de los raspones Quiero pensar, su chocolate, dos cambios de cabeza más el que trae Y tres pares simétricos contando los puños que incluye A grandes rasgos la diferencia más clara que le veo es el amarillo de las botas y los guantes Aquí está su capa que viene dividida en tres partes No está mal aunque igual es de plástico rígido Respecto a la figura, primeras impresiones Es tremenda la pieza, o sea el molde de la figura en sí es muy bueno Aunque veo que los guantes brillan en exceso O sea es pintura muy brillante Y aquí miren Vean como me vino esto Esto les voy a dejar yo creo que una foto Se ve horrible, o sea que onda con la calidad aquí de Bandai Es nueva completamente la pieza Ustedes pueden verla Y está toda guameada, quemada O no sé si es un diurex que tiene puesto Creo que sí, ahorita vamos a ver Pero vaya, ahí lo tienen de primera vista Y por atrás Nuevamente esto súper brilloso No sé cómo lo están viendo ustedes ahí su chalequito Pero en general ahorita vamos a analizar su movilidad y el resto Aquí están sus cambios de mano No es tan mal pero lo que es la pintura tan brillosa A mí en lo personal no me gusta Ustedes díganme cómo lo están viendo Aparte es mucho más claro Digamos que estilo cabellera Super Saiyan Este color al antecesor Ahorita lo ven Aquí pueden ver lo que son sus cambios de rostro En realidad no les veo un upgrade No los veo diferentes Aún así luego los comparamos a detalle Pero ahí los tienen El chocolate que sigue hermoso Como la primera vez que lo vimos Súper súper detallado Esto sí se lleva un 10 Es un hit dentro de los accesorios Que hace Bandai tan sutil pero tan padre Y bien hecho La capa de Majin Buu Con triple agarre Todo independiente En sí es muy padre Tiene gran movilidad Lo que no me gusta es que sea plástico rígido Ya que si fuera de goma Sería excelente Y ya de vuelta a la figura Me desvío un poquito Porque esto sí es un detalle de Bandai horrible De verdad pésimo Control de calidad nefasto Y todo lo que le quieran echar Porque no soy el único Y también digo Qué coraje y mala suerte Que a mí me tocó Digo no se lo decía a nadie Pero qué mala onda Que Bandai no tenga cuidado En este tipo de cosas Y algo que les quiero adelantar Es que esto al ser más brilloso Tiende a rayarse Ahorita yo como que lo está agarrando un poco Y creo que ya le dejé a mí La marca de mi uña Así que mucho cuidado Si tienes esta pieza En estas partes Es que se siente como plastificado Y los araños son muy notorios Es muy brilloso Ahorita que vean el otro Van a ver por qué me refiero a esto Vamos a quitarle el plástico Ya está sin su plástico Así que espero no se me raspe De lo que es la panza Pero vaya Vamos a ver Qué tal se mueve Comenzamos con la cabeza Arriba abajo No tiene problemas en sí Muy bien Lateralmente De igual manera Excelente Giro en 360 No lo recomiendo Si lo hice yo Pero se va a forzar su pieza Ahí lo tienen Lo que es el hombro Ok Mariposa Una excelente articulación de mariposas Es que en general El molde es muy muy bueno Pueden ver más de 90 grados Aquí su 360 No está apretado No está flojo Este si se siente un poquito más apretado Pero no está mal O sea no truena No rechina Es una gran ventaja Aquí el codo doblemente articulado La muñeca Ya ahorita se la retiré Y les dejé las fotos Muy bien En el torso No tenemos articulación Pero ok Ahí truena Lo están escuchando Estoy seguro Y pues va a raspar Mucho cuidado Si está tronando demasiado Pues no sé Si me tocó una muy mala pieza O así vienen todas Pero cuidadito Aquí subimos con cuidado Muy bien Bueno creo que de las piernas No hay tema Aquí gira sobre su propio eje Excelente Rodilla de una sola articulación Pero nos alcanza muy bien Tubillo en 360 Y la punta Perfecto Aquí ya lo tenemos En comparativa A su antecesor Y bueno Lejos de los defectos Que he visto En mi pieza de evento Que en realidad Si es molesto Eso del guante Es algo tan tonto Tan absurdo Que no lo cuiden Y también lo de la cintura Que está apretada La articulación Si de por si es un problema Porque raspa Ahora aquí mucho más Y siento que se puede romper Y reparar este Si debe ser complicado Pero bueno Ahí pueden ver la diferencia El guante Es como lo más notorio O sea El tono Y el color O no sé como decirle Este como amarillo canario Y este amarillo Muy clarito Más el tono brillante Y el mate También lo que viene a ser Como su chalequito Que lo abraza El del evento Es brilloso El otro es mate La piel rosa Me gusta más La verdad La primera versión Por mucho O sea No sé ustedes Como lo vean Digo Si tienes el de evento No está mal No obstante Para mí No es una mejora O sea Es un retroceso Esta pieza Porque en realidad No era necesario O sea En vez de haber sacado Esta pieza Pudieron haber sacado Un restock De este Majin Boo Anterior Y sacar otra figura De evento Por ejemplo Un Gogeta de Z Que ese sí Nos hace falta Un repintado Pero este No sé Por qué se les ocurrió Sacarlo así Yo sigo pensando Y creí que iba a tener Una mejora importante Un cambio notorio Sobresaliente No sé Quizá incluirle Una cabeza extra Pero no Simplemente Literalmente Lo repintaron Y no lo repintaron Bonito O sea Para mí El pintado Está feo Porque no me gusta Brilloso No sé ustedes Y también lo claro No siento que le Quede tan bien Como a este Que está Más oscuro De los guantes Ustedes Díganme Qué les parece Cada uno De estos Por favor Pero ahí los tienen Lateralmente Y bueno Supongo ya les vieron Diferencias Y algo que me estuvieron Pidiendo Es ver si es Compatible Esta cabeza Que es del Super Boo Con este Majin Boo Aquí lo tienen En realidad Yo lo veo Compatible A su lado Están viendo Digamos que La de Evento Y ya esta es la De Super Boo Como tiene sombreado Y en sí Los tonos Ni siquiera Se distinguen Precisamente O sea Tienes que tenerlos Literalmente Uno al lado Del otro Para poderlos Distinguir Por eso Yo diría que Si son compatibles No obstante Si eres muy Muy minucioso Quizá no te parezca Pero en Bona A la perfección El molde El molde es exactamente Igual Para poses Y en sí Ponerlo todo La pieza Es excelente O sea No quiero que Me malentiendan Para mí Como figura De evento Es pésima Es nefasta Porque no la veo Necesaria No veo que aporte No veo que mejore Sin embargo Si es tu primera pieza Y no tienes El primer Majin Boo Yo creo que Es buena adquisición También valorando El costo En el que la adquieras Pero es que O sea El primero Es tremendo Porque la pieza Salió muy bien Su molde Todo bien hecho Y está bueno Tomamos como que Un hecho aislado Lo de mi cintura apretada Y aparte La tontería del guante No Digamos que no lo tiene Aún así El repintado No me atrae tanto Como para decir Wow Me gustaría comprar Esta figura Contrario a otras de evento Que el repintado Si les favorece mucho En esta ocasión No Pero el molde Es buenísimo O sea El Majin Boo Gordo Les quedó de 10 Pero este repintado Es lo que yo estoy En contra Como les digo Está muy padre La pieza Se puede posar Excelente Si no lo tienes Es una buena manera De adquirirlo Ya que el otro Si está cotizado Aunque también Estos de evento Todos están muy caros Así que no sabría decirte Cuál es mi mejor opción Precisamente La ventaja De adquirir Este evento Si sería Que a diferencia De los anteriores Que la mayoría Son usados O luego hay hasta resellados No va a tener Desgastada La parte del estómago Porque se han rayado Muchos De la primera Versión Por el uso Manipulación Y demás Así que bueno Irías a la seguro Que tu pieza Está en buenas condiciones Y no te pasa Lo que a mí Con su guante ¿No? Pero bueno Ahorita voy a dejar Que lo admiren a detalle Y me dejan sus comentarios Por favor Adelante ¡Suscríbete! Perfecto hermanos Pues ya llegando a aspectos generales de la figura Miren esta pose de Majin Bu El anterior No sé que le hice Pero parece como si estuviera bailando Por eso se la dejé ahí y así Pero vaya esta figura Ya aquí medio le moví un poco más los hombros Y tiene un mejor rango del que yo me acordaba Pero ya vi esta y si tiene un rango excelente Para hacer las poses Pero bueno ahorita que evalué la figura Voy a pasar por alto los problemas de control de calidad Al menos este del guante Porque siento que fue algo aislado Vaya en realidad yo he visto muchos problemas con Bandai Que te trae dos pies izquierdos Un rostro repetido Eso si lo veo como más común en Bandai Pero esto como de la pieza quemada O con un residuo de plástico Super excesivo Es la primera vez que me toca Así que por eso lo voy a dejar como Algo aislado de mala suerte Que en esta ocasión me tocó Aunque mucho ojo Es una tontería que lo hagan Pero va Ya de ahí en fuera Lo que sería Vamos a evaluar su precio El costo a mi Me salió Les repito En aproximadamente 140 dólares No obstante Su costo me parece Es de 85 Por ser de vento Pues ya saben que se encarecen Y es difícil de conseguir Más rápidamente Así que tomando en cuenta Un poco la reventa Y el costo de salida Yo la dejaría En lo que es un 7.5 Porque bueno Por el costo que vas a adquirir Esta en reventa Porque la mayoría La vamos a comprar en reventa Yo creo Te podrías comprar La anterior versión Y a mi me gusta más Pero ojo También va de gustos A mi es porque Me gusta más La paleta de colores Que tiene Y sobre todo Que los guantes Y lo de los pies Es mate Eso para mi cuenta mucho También lo de su chaleco negrito Pero va de cada uno Si a ti quizá Te gustan más Estos tonos Digo Se vale Y es totalmente normal Pero yo por eso Me baso mucho A que me compraría mejor La otra versión Y no estoy batallando Con una pieza de evento Calificando ya La parte de lo que es El diseño En realidad A mi Si no me gusta El molde Les repito Es bueno O sea La primera figura Es buenísima Pero esto Yo no le veo Nada sobresaliente Nada que diga Wow Pues si valió la pena O demás O fue un repintado Bueno No se Le hubieran puesto Daño de batalla Por ahí El de JP Dragon Ball Custom Tiene un custom Excelente De Majin Book Con daño de batalla Pero este No tiene nada Que para mi Sea sobresaliente Así que en diseño Para mi Si es un 5 Porque no me gusta El tono Brilloso Les digo Es opinión personal Y en si La paleta de colores Prefiero la primera Por mucho Y este Pues más caro Más limitado Y demás Creo que tiene Varias cosas Que le juegan En contra Lo que son Sus accesorios Bueno Pues no está mal Ya que es una Pieza grande Aunque el sistema De la capa Es nefasto Me cuesta mucho Poner y quitar Y siento que se puede romper Y luego la cintura Está rígida Siento que lo trueno Lo rompo Horta Fue un problema Ponerle la capa Para quitárselo Va a ser lo mismo Así que en accesorios Bueno teniendo eso en cuenta Yo lo dejaría En lo que es un 7-5 Porque no tiene tantos Tampoco es que Este tan pobre Porque es pieza grande Generalmente las grandes Luego no traen Pero la capa Es lo que a mi Si no me gusta El sistema de la capa Y que no sea de plástico Suave Y ya por último Respecto a otras figuras En realidad Pues Si no tienes un Majin Buu Yo te lo recomiendo Completamente La figura te va a encantar Te va a enamorar No obstante Si ya tienes el anterior Majin Buu Créeme Déjalo pasar Al 100% No lo necesitas No aporta nada A tu colección Y en general Está mejor el otro Eso creo yo Pero bueno Ya es tu decisión Así que yo lo dejaría En lo que es un 8 Porque si no lo tienes Es necesario El personaje es relevante No está mal Les repito El tono de colores Es de gustos Pero si ya tienes el anterior Aunque te gustara más Este tono No hay una diferencia Notoria Pero bueno hermanos Como siempre Ustedes tienen la mejor opinión Por favor no olviden Compartirla con nosotros Regálenos un like También si no están suscritos Suscríbanse Activen la campana Y bueno Esto sería todo Por esta ocasión Muchas gracias Por vernos Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!